hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a su cracks si estoy estoy enseñando la cara ya lo había enseñado ya había enseñado la cara me parece que unos vídeos antes ya había hecho un vídeo bueno crees este tenemos que platicar quiero hacer este vídeo para platicarles de hecho ni me arregle no me peiné no me rasuré quería que fuera un vídeo más íntimo más personal este traigo unos proyectos este que quiero hacer en el canal pero no sé si funcionen no sé si valga la pena y se los quiero platicar y todo depende de ustedes no estoy preocupado por el canal la verdad el canal sigue igual que siempre sigue teniendo vistas y los vídeos más recientes no tienen tantas vistas hasta que pasan dos tres meses empiezan a tener vistas pero imagino que es porque mi canal es de tutoriales muchos de ustedes están suscritos a mi canal porque llegaron de algún tutorial en específicamente un tutorial y estoy entiendo que no todos los tutoriales y entiendo que no todos los tutoriales son para para todos así si a ti te sirve un tutorial a otro le va a servir otro pero ese no te va a servir a ti entonces y como tal tengo la duda por eso estoy haciendo este vídeo tengo la duda de qué quién soy en mi canal qué está pasando con mi canal no está mal mi canal no está mal pero no sé si soy conocido no sé si soy famoso no sé si voy a ser famoso o solamente es puro contenido de tutoriales y pues no va a pasar de ahí pero tampoco no lo sé por qué no lo he intentado no he intentado hacer vídeos como blogs un tipo blogs o sea usted les interesa si no les interesa o por qué están suscritos a mi canal más que nada fue dirigido a toda mi audiencia si es que tengo una audiencia dando muy filosófico y no sé realmente no sé ni qué es lo que estoy grabando ahorita a él estoy echando ganas a grabarlo mire entrego proyecto porque voy a hacer un proyecto personal en la vida real o sea hablo de en físico y quiero abrir les platico quiero abrir una de un negocio de cervecería o de micheladas y no sé si subirlo al canal no sé si grabar el contenido grabar a la gente este y el proyecto que traigo o sea lo estoy llevando a cabo apenas pintura compra de mesas pero quiero saber si tiene caso es un proyecto que yo tomos voy a hacer fuera del canal pero no sé si ustedes les interesaría que yo lo subiera al canal y que lo grabará y cómo va quedando como la apertura si entra gente si hacemos cosas en vivo y sobre todo es muy importante iba a llevar un nombre en específico pero me estoy planteando la posibilidad de que se llame si que el negocio se llame suite como cervecería suite o suite cervecería o suite micheladas si tendrá algún caso vincular ese negocio con el canal y que pues esté conforme vayamos creciendo y funcione el negocio poder abrir más cursales y pues si tú tienes las ganas de conocerme pues yo vivo en méxico tú puedas venir aquí a méxico y si eres de méxico visitar la sucursal y pedir una o sea una fotografía si estoy disponible si estoy ahí pues porque nos voy a estar todo el tiempo pero es un proyecto que traigo y quería compartírselos quería ver si el este canal se presta para eso estoy de acuerdo que muchos me siguen por mis tutoriales no por mí por mis tutoriales entonces pues es complicado para mí si lo subo o no lo subo al canal o sea necesito tu apoyo necesito que me digas me dejes abajo en la cajita de comentarios oye si hazlo te apoyamos oye nos vale verga ay perdón no se puede decir eso en el canal hoy nos vale lo que hagas o que quiero porque tengo 68 mil suscriptores vamos a llegar a 70 mil me imagino que por algo se han de haber suscrito ahí no creo que para seguir viendo el mismo tutorial que habían visto o sea me imagino que quieren ver más contenido en el canal no sé qué contenido quieres que traiga de estos vídeos blogs de que lo que hago al día al día o no sé jugando free fire qué contenido es el que tú quieres que haga ojalá este vídeo tenga apoyo si es así déjame tu like si no te agradó déjame tu dislike déjame tu comentario déjame algo que sepa yo que mínimo entraste a ver el vídeo y con haber entrado a ver el vídeo te lo agradezco muchísimo si veo que no tiene mucho apoyo este vídeo pero estoy siendo improvisado estoy en el sofá estoy en un sillón reclinable no no tenía planeado grabar nada pero me entró lo filosófico y me entró porque hace unos un mes un mes que llevo enfermo un mes o dos meses que llevo enfermo no como un mes y medio que tuve un problema en el estómago de hecho pues todas no se solucionan no sé qué es todas no me cuentan los doctores qué es lo que tengo pero me da un dolor muy fuerte en el esternón me imagino que es por dentro ya pensaron que era el corazón checaron el corazón todo está bien del corazón creen que es el del estómago en esto hacerme una endoscopía no me la he hecho porque dejé de comer me dijeron deja de comer grasa dejé de comer grasa y pues estoy mejor se los quería comentar porque estuve en el hospital como ocho días seguidos entre que iba me dejaron me daban de alta me regresaba el dolor y pues ahorita que dejé de comer se me quita un poco el dolor pero aún así me tengo que hacer la endoscopía para saber que tengo una úlcera entonces eso que me tuve enfermo me dejó pensando que pues igual ya tengo el canal ya tengo suscriptores gracias a dios la gente me sigue viendo bueno mis tutoriales entonces quería ver si podemos dar el brinco no el brinco seguir haciendo tutoriales pero dar el brinco a empezar a empezar a empezar a grabar blogs empezar a grabar mis proyectos espero tu apoyo ya saben que o sea para mí que que habría una de cervecería michelada así que diga suite y que la gente empieza a reconocer a reconocer el suite el nombre tal como suite marca pues para mí sería un sueño grandísimo pero todo sería con su apoyo y con su ayuda pues ya aquí le voy a cortar el vídeo porque si me quedo me puedo quedar platicando toda la noche de de qué vamos a hacer si si tiene apoyo el vídeo si tiene apoyo de déjame los comentarios qué opinas te vale estás aquí nada más por mi prima cualquier cosa déjamelo en los comentarios y si tiene apoyo le subo le subo un vídeo de dónde vamos a poner el la cervecería suite en qué parte de cómo va a quedar qué tan grande va a ser el local cómo lo vamos a pintar qué mesos vamos a comprar les subo detalles de los de las cosas así es que pues sin más por el momento me despido recuerda yo soy suite nos vemos para la próxima bye